Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Dujons 3. Vamos a continuar con las visiones principales. Vamos, que nos queda uno, dos, tres... Supuestamente tres mapas. Cuatro mapas. Cuatro, cinco mapas. Y... Seis... Nos quedan todavía bastante gente. Pensaba que íbamos a terminar, pero no. Y siete mapas. Nos faltan siete mapas. Vale. Vamos a darle caña, gente. Hoy toca el titán de... El titán de alfas. Una vez contaminada el agua de las ciudades no tan libres, el ejército del mal opresivo partió a destruir el último punto de referencia de la ciudad. El titán de bronce de alfas. Interesante. ¿Qué tenemos por aquí? Destruye la misión, titán de alfas. Salva vida, esto me da igual. Esto que nos da vampiro, gente. Una unidad de ataque cuerpo a cuerpo que se puede curar con la habilidad chupa sangre. ¡Uh! Me encantan los vampiros en este tipo de juegos. En Nero Stress siempre me gustaba utilizar los negrómatos y los vampiros. Siempre me ha gustado. Esa que sé. El mal despiadado saqueó a lo largo y ancho de las ciudades no tan libres. El guardián de bronce, el faro de alfas, se encontraba muy cerca. Si caía, debilitaría enormemente el espíritu de lucha de los lugareños. Mientras tanto, el agua contaminada continuaba haciendo su labor. ¡Ah! ¡Qué mala pinta tienes! ¿Te has contaminado? Yo, pero, 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 los contaminados deben morir. ¡Uh! Plagar. Tengo mujeres e hijos. ¿Arzas? De op... Gente, es esto, es verdad. Cada vez que un contaminado moría, resurgía como un no muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! El paladín Elric intentó recuperar el control de la situación. ¡No muertos! ¡Ja! No son contrincantes dignos de un paladín tan espectacular como yo. ¡Morid, monstruos! Esa, es... Arzas. ¡Oh! ¡Dos! ¿Te atreves a matar a una parte de mí, monstruo? ¡Pagarás por ello! Pero creo que será mejor que me cure primero. ¿What? Una deslumbrante victoria para las fuerzas del bien. Una vez más, mi destreza en la lucha brilla con la gloria de la diosa. Hora de curar mis heridas. Sin problema. Gracias a mis maravillosos poderes. Un paladín que se... Por lo tanto, Talia tenía que lidiar con las mareas. ¡Aprisa! La marea alta está volviendo. ¡Ahora! ¡Aaah! Por los chuchos saltarines del infierno, deberíamos haber dado cursos de natación a nuestras criaturas. Siempre racaneamos en lo que no debemos. Bueno, ya da igual. Al menos hemos llegado. El subsuelo es demasiado blando para una mazmorra, pero deberíamos de poder masacrarlos igualmente. ¡Venga, seguidme! ¡Diezmadlos, matadlos, matadles el dedo en la nariz! ¿Ya está? ¿No tenemos mazmorra? ¿What? Vale, pues quiero quitar esto y esto. ¡Vámonos! ¿Qué me estás contando, gente? No me lo puedo creer. ¿No tengo mazmorra? Vale. El ejército del mal saqueador descubrió una granja. Si se hacían con ella, podían convertir fácilmente a los habitantes en no muertos. ¡Vamos! ¡Con hachas y porras! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos a por el mismo. ¡Venga, por el pétano no! Por cierto, han salido zombies, ¿no? Vale, esto ha caído rápido. No podemos investigar, no podemos hacer nada, ¿no? No, no me deja hacer nada. Bien. Hostia, qué rápida es esta, ¿no? No sé si va a ser rápida, ¿no? Por cierto, aquí tenemos un libro. En este lado tenemos el libro. ¿Persuadir, no? ¿Persuadir, no? Venga, si viene alguien, sacamos el birros. Vamos. ¿A este? Venga, todos a por él. Bien. Ahora lo sacaremos, ahora lo sacaremos. Pues oye, mira, me parece muy correcto todo esto. Alquero esqueleto. Y esto es... El mal gozoso había liberado a un vampiro de su cautiverio. Oh, yeah. Aquellas poderosas criaturas eran excelentes luchadores que helaban la sangre en las venas a sus oponentes. What the fuck? Si no los dejaban antes tiesos como la mojada. Prefiero que tenga esta bebida y la pueda estar curando. Hora de sacar la basura. Destruidlos a todos. Venga, vámonos. El vampiro por detrás, por favor. A por el carrero. El bloqueador llegó a la aldea del oeste. Los habitantes estaban pidiendo a Ritos transformarse en no huertos. O al menos así lo voy a contar. ¿Qué le importa lo que quieran? Todo eso a por ella. Vale. El mal chupasangres había liberado a otro vampiro. Dios. Tenemos muchas unidades ya, ¿eh? Por cierto, hay una poti aquí. Bien. A ver. Vamos a coger la poti. Vamos a por, yo que sé, a... Por este primero. Y let's go. Primero por el uso. Va, da igual. Sé por donde sea. ¿Me hace falta? Sí, yo creo que sí hace falta. Vamos a todos curados. ¿Qué diferencia hay entre si subo por aquí? No. Esto es lo que hemos pasado ya. O sea que no merece la pena. Vamos por aquí. Venga. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos bien. Vamos. Madre mía, gente. Cómo caen. Vale. Poti. Bien. Me gusta el libro este. Es un libro, ¿eh? De generación de vida. Normalmente eso no tenía mucha importancia. Pero el agua contaminada había empapado el subsuelo. No muertos. Despertad y obedeced mis órdenes. Soy el rey Lich. Quiero decir, Italia. Generala del demonio. El mal asqueroso. Ha llegado la hora de acabar con vuestro descanso. Y de enfrentaros a los representantes vivos. El rey Lich. Qué grande, viejo. A ver. A cogemos todo esto. Venga. No, no os vayáis. Me gustaría que fueran primero este tipo de unidades. Vale. Y si no os movéis, mejor. A por ella. Vamos. Buah, chaval. Es como que hay gente. Somos muchos ya, ¿eh? El mal despreocupado continuó su marcha hacia el titán de bronce de alfas. En su camino, se topó con un campamento perteneciente a los héroes. Y lo lideraba el paladín Elric. El ejército del mal aún no tan poderoso todavía era un poco debilucho. Hubiese tenido más sentido tomar primero las aldeas de la zona y después... Vale. No entiendo. Bonificación de crítico mejorada. Un crítico. ¿A un mago, gente? Jafar. Qué grandes son, tío. Qué grandes son, cojones. Venga. Por cierto, que aquí tengo unidades y... Y seguimos. Más unidades. Venga, vamos a coger primero los secundarios entonces. Espera, espera, espera. Tenemos más, tío. Let's go. Esto es debilucho, gente. ¿En serio? Vamos. Venga, novicia. Fuera, novicia. Fuera, la arquera. Bien. Fuera, la otra arquera. Y let's go, gente. No, ha faltado unidades. Vale. El mal destructor había destruido todas las ciudades de los alrededores. Un trabajo excelente. Por supuesto, imposible sin las numerosas indicaciones de un extraordinario narrador. Y ahora avanzaba con determinación hacia el titán de bronce de alfas. Vale. Vamos a ir separando porque tenemos ya mucha unidad de gente. A ver. Este también por aquí. Este por aquí. Esto también son. Esta es de allá mele. Perfecto. Entonces, todas estas. Vale. Van a ser. Y este. Y este. Y este. Y este. Vale. Y esto con estos. Ok. Y esta parte. Conjunto con estos. Perfecto. Esto va a ser el uno. Y esto va a ser el grupo número dos, gente. Creo que va a ser lo mejor hacer esto. ¿Esto por ahí se puede entrar? Se puede entrar por aquí, gente. Pues let go. Es que si no. Son mucho ejército para llevarlo en uno solo. A ver. ¿Quién ruega entrar al campamento del glorioso Elric el bello? ¿Quién en su sano juicio se llama a sí mismo el bello? Oh, Atalia. Te estaba buscando. Mi mente privilegiada te ha localizado. Justo como esperaba. Que he llegado hasta aquí yo sola. No me has localizado. Solo te has quedado sentado como un pasmarote mientras he saqueado toda la zona. Silencio, miserable monstruo. Ahora te castigaré. En nombre del bien. En nombre de la diosa. Y en nombre de Thanos. Tus días están contados. ¿Has terminado ya, charlatán? Te rajaré. Te partiré en dos. Te pegaré con un calcetín sudado. ¿De verdad piensas que estás lista para mí? No me llegas ni a la suela de los zapatos. La diosa en persona me ha bendecido. Tengo el valor de tres paladines. Déjate de exageraciones y vamos al grano. ¡No! De verdad de la buena. Tres. Mira y verás. Si te transforman. ¡El poder de la diosa! ¡Multiplícame! Son tres paladines, sí. Interesante, gente. Creo que primero deberíamos seguir a por una novicia. Vale, ahora sí. ¡Vamos! Revienta. Fuera. Recibirás tu castigo. ¿Se va? No, no se puede ir. Está muerto, está muerto, gente. Está muy fácil. Era muy fácil. El titán de bronce de alfas había sido destruido. Ya nada se interpondría en el camino a la destrucción de las ciudades no tan libres. El mal victorioso volvió a triunfar. Ah, sí. Y ya puestos, también había destruido al último de los compañeros de Thanos. Era el momento. Ahí está. Muy fácil esta misión, ¿no? ¿En comparación con las anteriores? ¿O es que yo me enrollo demasiado con las anteriores? Vale. A la campaña. Pues sí. Yo soy tu padre. Es el siguiente, gente. Está afuera. Y bueno, pues ha sido rápido esta vez, gente. No ha sido muy pesado este gameplay. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Así que nada, gente. Espero que os guste. Como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así de rápido. Chao.